Pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oieras y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecio merezca yo de ti. Y sin embargo sigues unido a mi existencia y si vivo cien años, cien años pienso en ti. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecio merezca yo de ti. Y sin embargo sigues unido a mi existencia y si vivo cien años, cien años pienso en ti.